El día que te dije adiós, no me quería despedir Prometiste volver a escribir, yo sé que no es verdad Hoy me escondo de mamá y papá, esperando que puedas llamar A la escuela ya no quiero asistir, tal vez tú me llames hoy A lo lejos desapareces, como el balón que yo perdí El verano que jugaba fútbol junto a ti, lo recuerdas A la ciudad donde vives hoy, una colina encontré No es muy alta porque es tan difícil su vuelta a ascender A la noche si has logré llegar, el crepúsculo es justo igual Al que fuimos al decirnos adiós al final de la niñez El día que te dije adiós, no me quería despedir Prometiste volver a escribir, yo sé que escribir no es verdad Gracias por ver el video Gracias.